muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bien chicos pues lo prometido es deuda así que os traigo un vídeo con la todo lo que nos trae estos dos primeros días de invictus de esta semana invictus si es la primera vez que entráis en el juego deberíais de seleccionar para mayor comodidad la zona de área 18 desde aquí nos voy a enseñar rápidamente cómo se llega a la zona de la exposición y después alguna que otra cosita más de hecho ahora mismo pues es me estoy cambiando de ropa para ir un poquito más cómodo pero bueno nos vamos a ahorrar esto y vamos a hacer un súper rápido paseo para no enrollarnos mucho y que para que veáis cómo se llega y qué es lo que hay y ya estáis cómodos con vuestra ropa lo único que tenéis que hacer es salir de vuestra habitación buscar el ascensor y llegar a la zona principal de bueno pues la zona de las habitaciones lo único que tenéis que hacer es pulsar el botón dejando pulsada la letra f seleccionáis el piso al que queréis ir y salís por la puerta principal en ese momento os sugiero que sigáis las indicaciones o principalmente giráis hacia la derecha y vayáis hacia la zona de los tranvías esencialmente una vez que lleguéis allí el camino se va a dividir en dos partes la parte de la izquierda y la parte de la derecha a la derecha te llevaría directamente hacia la zona del aeropuerto o el espacio puerto y la zona de la izquierda es la que te lleva directamente hacia donde queremos ir que es la exposición cuando escojáis esa dirección lo único que vais a tener que hacer es esperar a que llegue el tranvía viene marcado en segundos el tiempo que tarda en llegar no suele ser mucho una vez hecho eso bueno pues lo único que hay que hacer es entrar y esperar a que te lleve a tu destino mientras tanto aunque hoy yo voy a tomar asiento bueno pues eso que me gusta rolear un poco y sentarme en el metro os recomiendo que si es la primera vez que estáis aquí miréis por la ventana porque hay unas vistas espectaculares tanto si es de día como si no lo es y así aprovecháis un poco tanto vais a la zona de adelante o de atrás o cualquier zona porque vais a disfrutarlo tras esos escasos segundos bueno pues hemos llegado a la zona de invictus bueno pues aquí sería que la entrada no a la exposición básicamente nada más entrar tenemos aquí un poco de historia que nos iría bueno pues contando un poco todos los años que han ido pasando y bueno hasta el momento actual y qué significa la semana invictus en todo ello pasada a la zona de la entrada bueno después de mirar todas las cosas que queráis lo único que tenéis que hacer es seguir avanzando por la puerta principal y una vez avance podéis aparte de la decoración podéis ver esencialmente dos cosas principales o tres estaríamos primero ante estos pequeños de diagramas en los que se ven las tropas de la ue también hay distintas zonas de ropa donde podéis comprar y poneros la ropa que creáis adecuada si queréis gastaros el dinero en ello también por otra parte tenéis otro otros dioramas diferentes pero lo más importante de toda esta zona bueno que ya la podéis descubrir vosotros dentro del juego lo más importante sin duda es son los diferentes ascensores porque desde ahí accedemos directamente a la zona que queremos desde aquí lo único que tenéis que hacer es seleccionar dejando la f pulsada el piso al que queréis ir y os llevará directamente bueno pues al lobby o a la zona al lobby no al abrir la entrada la zona que queréis ver vamos a empezar por la de origin y que tenemos nada más entrar bueno pues tenemos toda la exposición la cual os animo a que le echéis un vistazo si es la primera vez que llegáis y que queréis disfrutar de todo ello ya que además esto es gratuito durante toda la semana pues podéis hacerse una cuenta si queréis usar nuestros referidos están debajo los links debajo del vídeo y si no podéis usar el de algún amigo vuestro que seguro que lo agradecerá aquí lo único que tenéis que hacer para alquilar una nave por ejemplo está 325 a de origen es darle a la efe hacer clic y le dais el botón de alquilar como podéis ver no tiene ningún coste es totalmente gratuito y podréis usarla o podéis llamarla cuando vayáis al espacio-puerto este es el procedimiento que vais a seguir con todas las naves que queráis usar o practicar o pedirlas no vamos a echarle un vistazo primero a las diferentes hologramas que tienen aquí bien desde aquí podemos ver dos hologramas de la casa rsi de robert space industries que son esencialmente dos naves muy esperadas por la comunidad a mano izquierda tenemos la constellation taurus que sería la versión de transporte de la constellation con todas las constellations de transporte pero éste es especialmente de transporte podemos ver que tiene algunas diferencias físicas más allá de bueno que es esencialmente la constellation pero sí que tiene algunos cambios de diseño sobre todo en motores parte del fuselaje y algunos detalles en debajo de la cabina y algo etcétera la ventaja que tiene están a ver sobre el resto de las constellation es que dobla multiplica por dos todo lo que es la capacidad de carga y transporte lo cual la convierte en una candidata muy interesante y relativamente barata para hacer transportes muy muy beneficiosos así que bueno pues es una nave muy esperada por la comunidad y que por alguna razón desconocida bueno pues llevan producción desde siempre y la verdad es que la han retrasado constantemente pasamos ahora a ver otra de las naves muy esperadas por la comunidad que sabemos que no está en desarrollo más allá de lo que estáis viendo o sea que tendremos que esperar bastante más y es la polaris la polaris es una nave de tipo fragata que pertenece al ejército de la ue sus puntos fuertes sobre todo bueno pues que es una esta fragata que es capaz de lanzar muchísimos misiles tiene bastantes defensas con todas sus torretas y además de ello tiene un pequeño andar el cual bueno pues te permite colocar un caza que es bastante más potente por ejemplo en comparación con una carga que tiene también un hangar pero esta lengua es un hangar pequeño preparado para naves bueno para naves pequeñas no para esas naves es tipo tipo su sin embargo aquí podríamos llevar un caza quizás no un caza muy grande pero si un caza y está preparada para ello de manera que bueno pues es una nave muy esperada muy potente y eso sí va a necesitar una tripulación bastante grande para poder llevarse a cabo bueno una vez que terminéis echar el vistazo en la zona no sólo tenéis que dar la vuelta y seguir echando bueno mirando no que más cosas nos ofrece esta exposición aquí tenemos la mantis la única nave de juego capaz de parar un salto quantum a otros jugadores y en el futuro a cualquier otra nave incluida naves buenas o naves de los malos o naves de quien queráis como lo hace esto bueno pues con un pequeño generador o disruptor de saltos quantum que está ahí abajo y que cuando está en movimiento además es flipante os recomiendo que la probéis porque además es una ave pese a que estéticamente es diferente es un poco rara pero está muy bien aquí tenemos la versión de combate de las auroras es la aurora ln o legionaria como podéis ver a parte de su tonalidad verde militar tiene esta mejor armada que las auroras normales por otra parte aquí tenemos la saga de las constellation estas son las que tenemos actualmente in game si tenéis curiosidad y nunca habéis visto una constellation dentro del juego aunque estas naves sean de exposición os podéis permitir perfectamente visitarlas solo tenéis que subiros a uno de sus ascensores si están cerrados pues dejando la efe pulsado y haciendo clic lo abrís y si no pues una vez que esté abierto efe y pulsáis y podéis echar un vistazo al interior de la nave no os la voy a enseñar porque bueno para ello tenemos unas listas de reproducción que se llaman naves express que la podéis ver en el canal de youtube que en el que se revisan la mayoría de las naves y podéis verlas rápidamente en cualquier caso como es gratuito os recomiendo que os instaléis el juego si podéis y lo probéis vosotros mismos y bien con esto hemos visto en la primera planta bueno pues para la segunda planta el recorrido es similar llegáis al ascensor pulsáis el botón de la siguiente planta y os deja en ella desde aquí como podemos ver está fuertemente armada principalmente es una planta de tambril mejor dicho de vehículos de tierra eso sí es tambril quien tiene la mano ganadora aquí bajamos y vamos a empezar echando un vistazo a las naves que tenemos aquí tenemos frente a nosotros la balista esta nave bueno no es una nave este vehículo sirve como podéis comprobar es antiaéreo tiene una cantidad de misiles y torpedos bastante interesantes de tamaños muy potentes además de una serie de torretas antiaéreas si queréis verlo bueno pues podéis abrir la puerta y echar un vistazo o si no echar un ojo a esos vídeos de naves express por aquí tenemos también estas tres modalidades del vehículo de tambril del ciclón la versión de combate la cual bueno se diferencia esencialmente de las demás por estas lanzaderas de misiles que tienen atrás tenemos la versión de carreras la versión más potente para moverte por el mundo y por último la versión estándar de combate ya no a nivel de misiles sino esta que tiene una pequeña torreta se escapa de llevar hasta tres personas con un artillero dos un conductor copiloto y artillero además la ventaja para mi gusto es que este tipo de diseño estas ruedas no se pueden pinchar parece que como que está muy muy bien preparado para este tipo de cosas pero no podemos dejar de lado a nuestro querido rover de robert space industries este rover es capaz de llevar a una multitud de personas creo que son hasta cuatro asientos además de piloto copiloto está armado es no es muy rápido pero bueno tampoco está nada mal y tiene tiene bastante resistencia en comparación con otros vehículos y en cuanto a los vehículos que nos pueden enseñar bueno pues tenemos para empezar el nova tank de tumbril ese tanque que no está a escala este tanque es mucho más grande bueno en principio estaría en desarrollo supuestamente es el primer tanque en el juego y está nada nada mal armado tenemos esas toberas de misiles tenemos su cañón principal tenemos aparentemente tendríamos unas unos descargadores de humo que se podrían ver a los laterales para dificultar impactar además de una torreta en lo alto este vehículo podría ser la perdición de las tropas de tierra está por ver cuándo lo meterán y qué función real no llegaría a tener pero ahí está por otra parte este es el nuevo g12 este vehículo de origen la verdad es que es un vehículo con un diseño precioso un diseño muy bonito tal y como origen suele hacer podemos ver que la parte de arriba de las ruedas está tapada por un guardabarros bastante junto a la rueda que evitaría bueno pues quizás algún tipo de daño tenemos un vehículo muy ancho con esa arma superior y bueno para saber más de más información en la página web bien chicos pues para salir de esta zona lo único que tienes que hacer es el mismo recorrido al revés sencillamente cogéis el ascensor volvéis al lobby y tomáis la dirección de que vais hacia el espacio puerto el recorrido es exactamente el mismo así que vamos a ir haciéndolo rápido una vez llegáis al espacio puerto lo interesante es cruzar todo este camino hasta llegar a la zona donde se piden las naves sabréis que es el camino correcto bueno porque tenéis que pasar por una zona de seguridad así que sencillamente vosotros seguís el camino pasáis la zona de seguridad que en el futuro se encargarán de saber si te llevo de transportar es algo que no debéis de llevar encima malotes y llegáis a estas consolas desde las cuales dejando efe pulsado y haciendo clic accederíamos a ellas en ellas se mostrarían todas las naves que tenéis en vuestra cuenta y las naves que habéis alquilado por ejemplo yo le di a la 2325 a y veis ahí que tengo un contador que dice el tiempo que me queda bueno pues nada lo único que tenéis que hacer es darle a retrieve y esta nave estaría preparada para vosotros y muy atentos a lo que nos dice ahora está en el hangar 2 no os olvidéis bien pues lo único que tenemos que hacer es ir directos hacia los ascensores todo está muy bien señalizado si controláis un poquete en inglés en cualquier caso elevator elevator es ascensor vais para aquí zona de hangares y vamos allá voy a acelerar esta parte bien pues hemos llegado y lo primero que podemos ver en este pedazo de hangar que tenemos disponible bueno pues es la nave que hemos llamado es importante que sepáis más o menos dónde están las puertas de cada nave porque bueno cada una hay algunas que no es muy no se sabe muy claramente dónde están bueno en este caso tenéis esta que es muy fácil dejáis la f pulsada y con el ratón seleccionáis entrar en la nave desde aquí bueno se acerca es un poquito a las escaleras para que comience la animación y vuestro personaje subirá a partir de aquí bueno pues os animo a que le echéis un vistazo a todas las naves en su interior porque bueno son muy muy interesantes y también que si no lo lleváis puesto ya que si no habéis tocado nada lo tenéis puesto pues os pongáis algún tipo de armadura con casco o el traje de piloto sencillamente para entrar en el asiento efe y clic o sentáis y llegaréis al cuadro de mandos si habéis visto los vídeos de tutoriales que ha hecho marshall podréis bueno ya sabéis perfectamente que hay que hacer en el caso de que no bueno pues dejáis la efe pulsada y buscáis flight ready que es para dejarlo todo preparado para volar es que la nave se cargue un poquito empieza ya toda la electricidad a cargar los escudos a poner todo operacional y bueno esta nave bueno tiene la mayoría de las pantallas virtuales porque ese es el estilo de origen hay otras naves que lo tienen hecho de otra manera a partir de aquí tenéis que hablar pulsando los menús con el encargado de dejarnos salir porque estamos encerrados en el hangar así que una vez que habléis con ellos dándole a menú y a la zona de comunicación se abren las puertas pulsáis espacio para que la nave ascienda un poquito y a partir de aquí bueno pues empezáis a volar cuidado con no chocaros con nada y vamos a ello bien mi último consejo es que una vez que estéis en vuelo una vez que hayáis levantado le deis a la n para que se guarde el tren de aterezaje mi último consejo mi última sugerencia va a ser cómo usar los saltos quantum lo único que tenéis que hacer es pulsar la letra b y se os presentará delante vuestra un montón de puntitos esto es bueno todos los sitios a los que podéis saltar en realidad podéis organizar una ruta de manera que eso sería mucho más cómodo en cualquier caso bueno pues le dais pasaría esto que tenéis en pantalla y en el caso de punto de interés en esta en esta semana de invictus sería bueno pues la propia flota no en la estación donde estaría la flota pues cogemos altura para salir de la atmósfera y una vez que estemos fuera de la atmósfera ese marcador ese hat en lugar de estar en naranja estaría en azul claro lo único que tenéis que hacer es dejarlo pulsado y empezaría el viaje con la velocidad quantum también existe la posibilidad de que cuando lleguéis no esté allí la flota bueno en principio la flota va rotando entre estaciones así que podría llegar de un momento a otro sencillamente pulsando f2 y manejando el star map que se llama podríais mirar exactamente dónde está y bien por fin chicos después de un gran rato localice la flota aquí tendríamos las dos idris y diréis número uno por aquí la otra la hemos dejado a la izquierda y un poquito más al fondo la javelin como de costumbre el tamaño engaña desde aquí parece una nave pequeñita verdad pero pues ya vais a ver que tiene de pequeño tiene muy poco la música que tenemos ahora mismo puesta es la original del juego no yo no he puesto ningún ningún tema esta es la que escuchamos desde desde lo que nos han puesto así así con este rollo militar es aquí está la javelin y lo que pasa es que si os acercáis mucho con las naves os aleja de manera automática y si tarda en alejarnos la nave explota así que lo que voy a hacer es directamente bueno pues bajarme de la nave y vamos a echar un vistazo a eso desde un punto de vista como más cercano y la tenemos mirada está despegando un f8 lightning ni sabía que estaba ahí como corre eso os voy a enseñar un vídeo al final de este vídeo voy a incluir algunas imágenes de la f8 lightning no son imágenes mías son imágenes de otro youtuber que voy a colocar para que veáis como que se han podido mangar han podido robar una de estas f8 lightning y hacer algunas cosas con ellas y la verdad es que es un pedazo de bicho os enseñaré cuatro imágenes rápidamente porque el vídeo no es mío y no quiero no quiero andar por ahí copiando historias pero no es para que lo veáis es que tengo tantas ganas de clave que me voy a permitir ese peso por aquí voy con mi armadura como podéis ver aquí al fondo hay un montón de naves de gente esperando o gente que se ha bajado y están por ahí dando vueltas como un poco en tamaño para que veáis a medida que me voy acercando en la comparación de tamaño entre un personaje que podría medir metro 80 a todo no a este pedazo de nave que tiene torretas por todas partes esta javelin que parece guayos auténtica burrada de nave además me gracias bueno aquí tendríamos una de las torretas principales y las torretas laterales pero viendo uno de los directos de harineo estábamos hablando que el tamaño de las torretas las torretas eran tan grandes que tenían torretas y los dijimos así como de broma y nos reamos pero es que es verdad chicos es que la torreta tiene una torreta encima como es posible torreta inception efectivamente imaginaos el tamaño que tiene esto en la cabina de ahí es donde se siente una persona o sea que el tamaño cada uno de estos cañones en la parte más gorda es pues como de alto como como una persona no vamos a hacer la prueba rápidamente pues es un tamaño torso solamente de ancho y de largo pues pues yo que sé pues muchísimo y ahí es donde iría una persona sentada para manejar el resto de las torretas y tiene pues seis de ésta en cada lado tres arriba tres abajo y después otra en el otro lado más las enormes esa enorme torreta central que tienen la parte de arriba bueno y ahí está la cabina vamos a echar un vistazo se han asegurado de pintar la la lo que es el cristal para que no podamos ver a los pilotos que están ahí ya sabéis que dentro del universo de pruebas fueron capaces de entrar dentro de las cabinas pero bueno vamos a mirar fijaros estos cañones que son brutales preparados para para bueno efectivamente para para naves de tamaños gigantes no no para pequeñas las pequeñas naves citas blanditas que manejamos nosotros los pilotos del de la ue la nave está perfectamente terminada al menos lo que su exterior está terminado sabéis después que estas naves en realidad provienen de squadron 42 esencialmente después están también en el universo persistente pero vienen esencialmente de allí así que bueno se ve que toda la parte externa está terminada la funcionalidad de los motores y el vuelo está terminado probablemente bueno pues los interiores ya que diseñar un interior para todas estas naves buenos es un trabajo bastante bastante complicado y al menos de la idris sabemos que de la idris no de la javelin que es esta nave que estamos viendo sabemos que no está al 100% están están en ello a pasar al lado de los motores para que veáis los motores el tamaño de estos motores para mover esta pedazo de bestia espero que nos enciendan cuando esté detrás que voy a decir la idris la idris también sabemos que está prácticamente acabada de hecho para el universo persistente le falta le falta poco porque hay algunas piezas que en squadron 42 por ejemplo para squadron 42 está terminada eso lo sabemos lo que pasa es que en squadron 42 tú no vas a no necesitas estar en todos y cada una de las partes de la idris mientras que el universo persistente pues podrías llegar a necesitarlo de manera que siempre en el universo persistente de estar si dicen hay un poquitín más de trabajo extra no al respecto estoy acercando aquí a esta parte trasera de la nave que me estaba preguntando si quizás podría ser algún tipo de de hangar o algo así y después me he bajado para poner en comparación pero de repente ha empezado a sonar y me he quitado del medio porque digo yo mientras estaba grabando esto estaba diciendo que me van a encender la nave y me va a pillar aquí si fijáis esto son las skins que estaban vendiendo una azul y otra como verdecita bueno pues ahí tenéis la aplicada la skin azul para las las constellations por cierto por alguna razón que se desconoce el color azul es más caro que el color verde y bueno chicos pues nada genero que el color azul hay que aquí hay un pequeño corte en el que me voy directamente a la zona estética y acá podemos la metros escasos metros de donde estabamos flotando porque quería enseñaros también lo que es la zona preparada de esta estación que desde que desde lejos parece buena min una especie como de estrellita con unos brazos finos y pequeños, pero una vez que estás dentro, por supuesto, algo que suele pasar en Star Citizen mucho, la percepción del tamaño cambia notablemente. Como podéis ver, esto es un lugar enorme donde hay varios pads de aterrizaje desde el que hemos visto antes salir esa F-8 Lightning. Y mirad lo que pasa mientras estaba dando la vuelta, se empieza a escuchar algo. Y sí, señores, tenemos el evento del despegue en directo. Bueno, en directo. Y desde allí se ve cómo empieza a arrancar esa Idris. Pero no nos vamos a quedar aquí, vamos a intentar acercarnos a eso. Claro, no podemos acercarnos con el traje Eva, así que me voy a mi Razor, que está ahí arriba, mientras enseño un poquito esto. Antes de que me lo pongáis en los comentarios, ya sabemos que el sonido no se transmite por el espacio, pero sí se transmite, bueno, supuestamente existe la explicación que quieren dar desde Zig, es que nuestros trajes tienen una especie de chip que traduce vibraciones y movidas en sonido, en un traductor de sonido, por así decirlo, y por eso somos capaces de escuchar algunas cosas en el espacio. No olvidéis que esto es ciencia ficción, ¿por qué hay nuevo poderse? Bueno, mientras que la nave se me está yendo, yo quiero hacer aquí un cuadro en el que se vean bien estos fuegos artificiales, la nave y la Idris que se me empiezan a escapar. La Idris no, la llave. Bien, pues totalmente deslocalizada. Vale, parece que están ahí a la izquierda. Y nos falta esa Idris, que es a la que están esperando, que va a su ritmo. Bien chicos, recordad que esto es un evento cíclico y que va a estar durante toda la semana, además de que el Free Fly ya está disponible, es decir, si no tenéis una cuenta, podéis crearos una cuenta, si tenéis los enlaces a nuestros referidos abajo del vídeo y si no, pues con el referido de un amigo. Bueno, pues lo único que tenéis que hacer es crear esa cuenta y entrar dentro del juego. Descargaros el launcher, descargar el juego y entrar. Y podéis ver esto y probar las naves vosotros mismos. Si os fijáis, hay cierto movimiento en la torreta de la derecha que cuando he pasado por al lado y estaba yo aquí diciendo, tú verás que me van a pegar un tiro con eso y la vamos a liar. Pero no, bueno, solamente se estaba moviendo porque forma parte del espectáculo, ¿no? Que después cuando las naves están preparadas, bueno, para qué os lo voy a contar, si lo vais a ver. Ahora lo comentamos. Están poniendo en formación. Curioso, ya veis lo que comentaba hace un segundo. De repente parecen que son naves pequeñas, pero es la Idris que no se nos olvide que dentro de ese enorme cañón que es brutalmente grande, justo arriba tiene esa boca que se abre y es capaz de meter dentro varias naves. No deja de ser un carrier en el que incluye muchas naves por dentro. Y es una nave espectacular. O sea, estando a pie es algo brutal. Brutal. Ahí llega la rezagada. Como la Javelin sigue también. ¿Veis esa gran torreta? Igual que la torreta de arriba, la simétrica tiene una enorme gran torreta abajo, además de todos sus cañones. Y empiezan a moverse. Y como parte del espectáculo... No se sabe muy bien a qué estaban disparando. Yo estaba mirando y digo, a ver si es que ha pasado algo y me lo he perdido. No, sencillamente están disparando un poco al aire para enseñar. Tras eso... Y una de las torretas encima de las torretas ha quedado ahí dándole caña. Y... Puff. La verdad es que esto sí me pareció un poco cutre, pero bueno, supongo que no había otra manera de representarlo. Bueno, pues este es el evento, damas y caballeros. Por fin se pudo grabar. Y bueno, pues ahí está. Por último he cogido este vídeo prestado, entre comillas, de otro youtuber de internet que fueron capaces de robar una de estas naves. Una F8 Lightning, la cual es brutal. Es algo impresionante. Ya no solo en un diseño que me encanta, sino que además es la capacidad de fuego y la maniobrabilidad que tiene. Así que bueno, no voy a ir cogiendo exactamente las piezas que quiero enseñaros. Porque evidentemente este trabajo no es mío y no quiero explotarlo. Vamos a empezar viendo el interior de la cabina. Una cabina muy sencilla con sus pantallas MDF, que son unas pantallas físicas. Ya sabéis que cada marca las tiene como les gusta, ¿no? Pues ahí tenemos esas pantallas físicas con una visibilidad relativamente buena. Y después un manejo brutal. La nave no solo es rápida y alcanza enormes velocidades en muy poco tiempo, sino que además su giro, el giro es prácticamente instantáneo. Una maniobrabilidad que desde luego no se corresponde con el tamaño de esta nave, porque es una nave bastante grande y es capaz de realizar estos giros a una velocidad espectacular. Pero bueno, no podemos olvidar que esto es una nave de guerra de combate. ¿De qué podemos hablar entonces? Bueno, pues efectivamente de su capacidad de combate. Esta nave tiene cuatro escudos de tamaño 1, o sea, cuatro generadores diferentes a la vez de tamaño 1. Tiene seis armas de tamaño 3 y dos armas de tamaño 4. Esto es una auténtica picadora. Ahora, la potencia de fuego que tiene esta nave no la tiene ninguna otra nave dentro del juego en potencia, ¿no? Es algo espectacular. Además de esto, aunque aquí no vienen, en teoría también es capaz de llevar misiles. O sea, la convierte en una auténtica bestia. Que en principio la tendrían muy, 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 muy poca gente. Solo aquellos que se hayan gastado más de una enorme cantidad de dinero, que lo hacen como, se la dan como regalo. Y también supuestamente haciendo eso, han habido ciertas informaciones contradictorias hace poquito, pero bueno, en principio terminando Escuadron 42 de una manera espectacular, te darían acceso a conseguir una de alguna u otra manera. Antes de que lo preguntéis, ¿no? No cabe en la 890 ya. Bueno chicos, pues esto termina aquí. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejarme un like, dejarme un comentario, dícedme qué pensáis del evento, si ya os va mejor, si no. Yo creo que ya una vez que se ha estabilizado todo, ya va todo bastante bien. ¿Qué os parece esta preciosa F8 Lightning? Y bueno, decís lo que queráis. Chicos, gracias por estar aquí. Nos vemos en el universo. Chao. 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 Gracias.